negaron la prisión domiciliaria a Leonardo Iza. Una decisión que se postergó bastante en el tiempo, por distintos trámites judiciales, por las estrategias del abogado, por el funcionamiento mismo de la justicia, que tiene que respetar los tiempos establecidos por el Código Procesal Penal y todos los pasos que hay que dar para llegar a tomar esta decisión trascendental para cualquier persona. Le niegan la prisión domiciliaria y debe permanecer en la cárcel hasta el momento de su juicio. Esa es la situación que hoy enfrenta Leonardo Iza, que está imputado de ser quien pergeñó, quien ideó, quien propició el asesinato de su ex mujer, ofreciendo dinero a cambio por estos macabros servicios. Cuando escuchó la decisión, que estaba en manos del juez Oscar Balmes, el juez de Tunuyán, Iza se descompensó. Ya sus abogados habían anticipado que no era muy bueno el estado de salud de Iza, tal es así que, antes de ayer, no pudo asistir a la audiencia porque tenía previsto la audiencia el día martes y no estaban en condiciones físicas de salud de ir. Por lo eso se postergó también otro de los motivos hasta ayer. Bueno, de hecho tuvo que ser atendido por personal de emergencia. Así se decidió, después de todo esto, que fuera trasladado a la penitenciaría de San Felipe de manera inmediata. También le negaron la prisión preventiva a Kevin Guerrero y a su padre.